Señores, por aquí empezamos con la parándula, por supuesto que sí, todo ese tema lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro programa y les quiero contar que no solo hay polémica por nuestro lado, también hay polémica por otro lado porque ustedes se acuerdan del periodista pues quien del cual hablamos ayer, el señor Ruiz que claro, que iba a estar en contacto que nos pareció una excelente contratación de darse la oportunidad pues a alguien fuera del lugar, no le parece ¿Cómo de lucho? ¿Qué pasó? ¿Con él? ¿Pero si él no se mete con nadie? ¿Cómo de lucho? ¿En serio? Ay, nadie está loca Oye, ahí sale un poquito mi querida Mayrita Dice, qué bueno que le den trabajo para que no tenga tiempo de hablar mal de personas que no conoce Ay, ¿quién es? Bueno, les comento un poquito ¿Usted conoce al señor? Por supuesto Al caballero digo en cuestión, el que está haciendo el comentario Cámara 2 Dice Roger Robalino, ¿usted lo conoce? Por supuesto, es muy conocido en esas aplicaciones de caritas amarillas Oye, no la he visto azul ¿Cuáles caras amarillas? La aplicación de Grindr No es Tinder, es Grindr Que no está mal, por supuesto, porque tengo una aplicación de esta ¿Por qué no está mal? Porque usted está Porque yo también me la paso en Grindr Soy soltero y hago lo que quiero O sea, Grindr con Grindr No, Grindr es tipo Tinder Es una aplicación de Grindr ¿Con Grindr? El hombre y hasta el carro le maneja Ahora sí nos fuimos a la roca ¿No fuimos? Se fue solo, señor Yo te lo conozco Cuando yo tengo la verdad en mis manos Cierre, seguí, le pongo las palabras Así es Así es Producción, Cámara 2 Ahí está su cámara Porque yo sé, el novio me escribió a defenderlo No puedes defender No puedes defender lo indefendible Cuando estaba contigo Andaba metido en Grindr aquí Entonces, ¿con qué moral tú le ven a hacer este comentario A este periodista que está ahorita saliendo en la palestra nacional A querer hundirlo? Pues me parece que es muy bajo en este caso tu comentario Entonces, cuando tú tienes rabo de paja Mejor es quedarte calladito, señor Robert Ahí se la debo nomás Oiga, pero a ver, una pregunta Una pregunta Porque realmente no conozco al caballero en cuestión No tengo la más mínima idea de quién sea Bueno, me estoy ilustrando Porque usted me está diciendo que el señor está en una aplicación Es muy mirioso Pero ¿de dónde salió? A ver, ¿cómo es que él llega a meterse con Luis Antonio? Porque al meterse ahí a decir Que qué bueno que le den trabajo Para que no esté hablando de la gente que no conoce Asumo que se siente aludido Porque tal vez en su cabecita El señor Luis Antonio lo nombró O lo ignoró O lo ignoró, no sabemos Porque como él se la daba de gallo bello Él se la daba de gallo bello aquí en el Ecuador Ahorita no está viviendo aquí Pero él se la daba de gallo bello ¿Quién? El señor, claro Él sale de la academia muy famosa de Niemes Cecilla Niemes Ahí salió y ahí murió Porque a mí me parece de más Que nosotros comentemos Y Emilio lo dijo todo Como el tema de la Jaime No me...